Mira como nos miramos Y no importa que haga viento o un vendaval Y que fuera llueva fuertemente sin cesar Porque bajo la tormenta tú me enseñas a bailar Porque eres tú, solo tú Y nadie más que tú quien me hace volar a cualquier lugar Y tú, solo tú, me besas con sabor a azar Porque tú, solo tú Y nadie más que tus caricias se embriaga mi alma Y eres tú, solo tú La calma de mi tempestad Ay, qué rico saben esos besos que tú me das Odias cuando llego tarde Pero hoy voy a hacerte esperar Esta noche reservado, cena parado Si te marchas me doy media vuelta y no te vas Y me caigo, me sostienes y vuelto a empezar Yo contigo, tú conmigo Sobra lo demás Porque eres tú, solo tú Y nadie más que tú Quien me hace volar a cualquier lugar Y tú, solo tú Me besas con sabor a azar Porque tú, solo tú Y nadie más que tus caricias se embriaga mi alma Y eres tú, solo tú Y eres tú, solo tú La calma de mi tempestad Ay, qué rico saben esos besos que tú me das Mira cómo nos miramos sin decirnos nada Eres tú, solo tú Eres tú quien da sentido a la palabra Amor 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 Amor